Bien, Elden Ring, pero mis armas cambian a cada segundo. Comenzamos con la clase de Tubi, también conocida como la Astróloga. Tengan en cuenta que muchas de las armas no puedo ni siquiera utilizarlas correctamente, haciendo que mi daño sea mínimo. Y entre todas las armas también están los escudos, lo que en todos los casos fue horrible que pudiese randomizarse hacia ellos. Y para que tengan un mejor entendimiento de este mod, el nivel de mis armas aumenta según mi nivel, haciendo que la máxima mejora sea cuando yo alcance el nivel 80. El lado positivo es que no necesito buscar un arma ni mejorarla, pero el lado negativo es que ni de broma puedo utilizar la mitad de las armas que me salen. Y si no puedes utilizar las armas, haces un daño reducido, como en este caso, dos de daño. A pesar de eso, fui por la mezcla médica para tener una cura extra y también la lágrima sagrada para mejorar más mis frascos. Después me dirigí hasta Kaelit para matar a uno de los señores de la noche y de esta forma conseguir muchísimas más almas para poder subir de nivel. Conseguí la mitad del medallón Dectus que está en Lingrave y también la otra mitad en Kaelit. Recogí la llave detrás de un dragón para poder acceder hasta la Academia de Raya Lucaria. Utilicé el medallón Dectus para poder llegar hasta Altus. Aquí conseguí un par de semillas doradas para tener aún más curas y con eso hecho estamos listos para poder combatir contra Margit. Y sorprendentemente le hacía un muy buen daño, esto siempre y cuando me salicen las armas que puedo utilizar. Hasta me las arreglé para poder romperle la postura a un jefe y poder hacerle un crítico bastante delicioso. Donde el primer golpe fue de tan solo unos 16 de daño pero el segundo fue de casi 300. Aún así morí de una forma bastante torpe. Bueno, morí muchas veces de una forma bastante tonta sinceramente. Igualmente tratando de jugarlo seguro y esperar el momento perfecto para poder atacarlo logré hacerle muchísimo más daño jugándolo con paciencia. Lo que hizo este combate muchísimo más fácil. También tengan en cuenta que al cambiar de arma tan rápido se buguean las animaciones y termina atacando ultra rápido con un arma colosal. Y a veces ni siquiera puedo hacer un crítico porque la hitbox está rara. Aún así tan solo me tomó cerca de 4 intentos para poder derrotarlo. Con esto hecho por fin podemos llegar hasta el castillo de velo tormentoso. Le di una turbo berguiza al caballero que había aquí a base de saltos y golpes en el aire hasta que por fin conseguí la llave para poder abrir una puerta y de esta forma seguir avanzando. Hice algo de parkour para poder llegar hasta lo más profundo donde activé un ascensor que en resumen es un atajo. Llegué hasta el siguiente jefe rapidísimo cachau rayo McQueen brrrm. Este jefe sin ninguna duda era más difícil que el anterior pero aún así logré llegar hasta la mitad de su vida en el primer intento. Pero no pude esquivarlo y el resto de intentos no me fue tan bien que digamos. El problema en este reto es lo dependiente que eres de la suerte te debe de tocar una cadena de armas bastante buena para poder hacerle suficiente daño a este jefe. Y lo peor es que se nota una diferencia abismal con las armas buenas al punto de que con un combo es posible causarle más de mil de daño. Y ni hablar de los críticos que con tan solo dos golpes bajan más de 400 de vida. Y por fin me las arreglé para poder llegar hasta su segunda fase en la cual logré romperle la postura bastante rápido en el primer combo. Y ya que soy increíblemente malo esquivando tuve que aprender a mantener las distancias adecuadas como para que el jefe no logre golpearme o al menos para yo poder reaccionar a ellas. Pero aunque lograse dar combos larguísimos a veces simplemente la suerte no estaba para nada de mi lado y no le hacía nada de daño. Pero aún así después de varios minutos logré derrotarlo e incluso me costó varios intentos. De esta forma logré conseguir mi primera gran runa que es necesaria para poder seguir avanzando en la historia. Con eso hecho por fin abrí las grandísimas puertas de la academia de Raya Lucaria. Y también tuve que subir por un elevador gigante para poder llegar hasta la siguiente gracia. Y el siguiente jefe está literalmente al lado así que es hora de enfrentarlo. Y aunque este combate normalmente es demasiado fácil debido al daño que tengo no lograba bajarle nada de vida y además yo tampoco había subido mi vitalidad por lo que morí muchísimas veces. El daño que me hacía no era exactamente poco así que tenía que jugar con algo de cuidado porque con tan solo 3 golpes era capaz de matarme. Y ya que suelo matar a este jefe con unos 6 golpes en mis partidas normales no estoy para nada acostumbrado a sus movimientos. Pero la escasez que tuve una racha de suerte bastante larga pude hacerle una buena cantidad de daño en unos cuantos segundos logrando bajarle varios cientos de vida con tan solo unos cuantos golpes. De esta forma logré asegurar la victoria contra este jefe fácilmente. Después seguí a la pelea contra Renala la cual tiene las defensas increíblemente bajas así que mi daño no estaba nada mal. Logré bajarle incluso un décimo de vida bastante rápido pero las cenizas de guerra de estas armas cuando se combinan funcionan un poco raro. Así que las niñas dejarán de cantar realmente no era algo difícil sino que simplemente era algo tedioso de hacer. Y si no tenía buena suerte también sería tedioso atacar a Renala y ver que mi daño era tan poco que esto tomaría al menos unos 8 ciclos para lograr pasar de su primera fase al punto que me desanimaba de tan solo pensarlo. Pero aún así tuve a los dioses de mi lado y la suficiente suerte como para poder hacerle bastante daño gracias a que me salieron armas decentes unas cuantas veces. Así que logré pasar de la primera fase sin muchos problemas fuera de lo tedioso que era matar a las niñas. Y en un principio pensé que la segunda fase sería muy fácil. De hecho casi me la terminé haciendo la primera pero simplemente las cosas no salieron como esperaba. ¿Quién es? ¿Ok? En un principio este mal no debería ser tan problemático. Bueno. Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Y como era de esperarse como siempre me pasa después del primer intento tuve las muertes más ridículas posibles. ¡Ay Dios! Dependía demasiado de la suerte porque a veces con mis golpes ni siquiera le bajaba vida y otras veces con tan solo 3 ataques era suficiente como para bajarle un cuarto. Al depender tanto de la suerte era tan solo cuestión de tiempo que uno de los intentos resultase bien hasta que por fin logré derrotarla y de esta forma conseguí la segunda gran runa. Después recogí una de las invocaciones más importantes que voy a necesitar justo para el siguiente jefe. Lo único que necesito es invocar al perro y distraer un poco al jefe tratar de que no ataque mi invocación porque si lo mata no creo ser capaz de poder derrotarlo. Debo tratar de mantener el agro hacia mí haciendo que el jefe esté obsesionado conmigo para que de esta forma mi perro sea capaz de atacarlo gratuitamente y con el suficiente tiempo y golpes poder causarle putrefacción. Y el resto es simplemente esperar a que este jefe termine muriendo envenenado. Y gracias a su muerte por fin podremos entrar a la gran ciudad de Leyndel. Pero antes de hacer eso aún tengo unas cuantas cosas que arreglar con patches. Tuve que hacer que se rindiera a base de guamazos para que después me quisiera vender el grillete de Margit. Y de esta forma estoy listo para una pelea decente contra Margit pero no tengo ni la habilidad y además me mata con tan solo unos dos golpes. Gracias al poder del grillete soy capaz de aplastarlo contra el suelo para poder darle unos cuantos golpes gratis. Esto lo puedo hacer unas dos veces en su primera fase lo que me permite casi saltarla completamente si es que tengo buena suerte como para que me toquen buenas armas. Hasta que por fin después de muchos intentos logré llegar a la mitad de su vida. El problema es que en este punto no puedo seguir utilizando el grillete así que debo de rezar para tener buena suerte con las armas y a la vez habilidad esquivando sus golpes. Por una vez logras unir esas dos cosas con algo de paciencia es posible derrotar a este jefe aun cuando las armas que tocan sean horribles. De esta forma pude conseguir otra gran runa y utilizando el medallón de roll pude llegar hasta pico de los gigantes. Donde sorprendentemente el jefe es un gigante ultrapoderoso que literalmente está hecho de fuego y también dispara fuego. Curiosamente en la mayoría de mis retos por no decir en todos mis retos este es el jefe que me parece más difícil de todos. En primer lugar por la cantidad de vida que tiene después por ser tan grande la cámara se petatea tantito. Ahora agregale que mis armas cambian en cada segundo y muy pocas tienen el suficiente daño como para que se note contra este jefe. Aun así después de muchos intentos logré llegar hasta su segunda fase solo me tomó cerca de una hora poder llegar hasta aquí. En su segunda fase su único punto débil es su ojo y con armas a melee es muy difícil darle así que en resumen ahora será muchísimo más resistente a todos mis golpes haciendo que me vaya a tomar muchísimo más rato poder matarlo. Me tomó 10 minutos de combate poder terminar con su segunda fase pero aún así lo logré. Gracias a esta victoria pude hablar con Melina y de esta forma llegar hasta Farumazula donde se encuentra el gran par de jefes el dúo Sacro Duermo. Estos jefes son increíblemente fáciles si los duermes y además utilizas la invocación que hay fuera de este combate al punto que maté a uno de ellos antes de que siquiera logras entrar en su segunda fase. Y al gordo no hay otra palabra para lo que lo hice además de humillación al punto que simplemente se volvió una esponja de golpes incluso me da pena que haya terminado así de mal el pobre pero sinceramente fue realmente fácil este combate. Después de ellos le sigue Maliké del cual realmente me parece un jefe bastante difícil pero gracias a estos retos he terminado aprendiéndomelo entero al punto que me sé incluso la cantidad exacta de pasos que tienes que dar para evitar sus primeros golpes en cuanto entra a la segunda fase. También en este intento tuve muchísima suerte y me tocaron armas realmente buenas así que para este jefe contaba tanto con mi habilidad como con Dios de mi lado. También me sé más o menos la postura que tiene este jefe así que sé cuándo dar golpes arriesgados y cuándo no hacerlo permitiéndome romperle la postura y hacerle un crítico que le destruyó tanto el ojo como el alma haciendo que este jefe fuese uno de esos que murieron sin mucho problema. Gracias a esto hacemos que la indel quede arruinada bajo cenizas y sigue un combate directo contra Sir Gideon of Nier y aunque no tenga muchas defensas tiene un daño abismal así que traté de jugar manteniendo distancias. En una situación normal lo mejor es golpearlo constantemente y cancelar sus animaciones con ataques pero ya que mi arma cambia cada segundo no puedo confiar porque en cualquier momento la hitbox del arma puede cambiar y no darle al enemigo así que lo mejor que puedo intentar hacer es prestar atención a mi arma y solo dar golpes cuando sea posible conectarlos. Si bien este proceso es bastante tardado es la mejor opción que tengo es eso o morir constantemente por fallar golpes. Ya que esta partida dependía tanto de la suerte mi mejor opción contra todos los jefes era ser paciente hasta que por fin logré destrozarlo. Gracias a esta victoria por fin pude llegar hasta el nivel 80 lo que quiere decir que mi arma ya estaba mejorada al máximo según el juego. Y ahora sigue el combate contra el gran Godfrey uno de los jefes más difíciles de todo el juego y también el penúltimo y si bien normalmente digo que este jefe me decepciona o que me parece muy fácil en este caso fue bastante lo contrario fue muy difícil dado que mi arma cambia cada maldito segundo incluso aún haciéndolo muy bien y sabiéndome más o menos cómo combatir contra este jefe cometí mis errores y estuve a punto de morir. Este fue uno de los retos más complicados que he hecho más que nada porque aún estando a nivel 80 hay armas que no puedo utilizar correctamente así que no hago el daño suficiente como para notar una diferencia grande en la barra de vida del enemigo pero con algo de suerte me tocaron dos armas lo suficientemente buenas como para entrar en la segunda fase de este jefe. Al hacer un ataque mi arma cambió justo a tiempo como para que contase como dos golpes independientes y de esta forma poder romper la postura de este enemigo lo que me permitió darle un crítico aunque para mi mala suerte una de las armas cambió un escudo haciendo literalmente cero de daño y si te soy sincero realmente me costó bastante esta vez este combate pero aún así me las arreglé para poder vencerlo y con eso hecho ahora lo único que queda es el jefe final si te soy sincero tengo muy bien memorizado a este jefe de tantas veces que me pasa del juego pero aún así con este mod me causó muchos problemas y al menos me tocaron unas cuantas armas como para pelearle decentemente o al menos lo suficiente como para poder hacerle un buen y delicioso crítico pero si te soy sincero Radagon fue el menor de mis problemas en el problema real fue la Elden Beast el combate contra este jefe por si solo me tomó más de 15 minutos para poder terminarlo así que no era un combate tan complicado sino que era más de desgaste con los suficientes golpes pude por fin romperle la postura lo que me permitió darle aún más ataques con un extra de daño en sus puntos débiles también tuve una de esas rachas en las que me tocaron un montón de armas buenas seguidas pudiendo hacerle un montón de daño al jefe así que con la suficiente suerte y tiempo fui capaz de hacerle una muy buena cantidad de daño rápidamente lo que me permitió poder terminar el juego de una vez por todas con este jefe muerto lo único que quedaba era ver los restos de lo que antes era un dios y dar esta partida por terminada así que muchas gracias por ver dale like suscríbete y ese tipo de cosas que hacen los youtubers famosos estoy en twitch pasándome el den ring con todos los enemigos duplicados así que si quieres puedes pasarte link en la descripción obviamente y ya bye chau